Siete diecinueve minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad queremos dar la bienvenida a la revista de opinión democracia a los siguientes invitados del doctor Miguel Ángel Puente abogado laboralista y al doctor Gabriel Recalde del centro de estudios de la política laboral y ponemos en escena a propósito del día universal del trabajador este uno de mayo el las reformas laborales que no han llegado en el país mucho se ha hablado pero en concreción nada este momento entre los varios proyectos presentados en la asamblea nacional hay uno de ellos que se está analizando en la comisión respectiva el tema de la reforma laboral y de lo que se ha advertido y se ha anunciado hay algunos cambios que que mencionan por ejemplo uno de ellos el incremento de quince a treinta días de arranque de la las vacaciones en el sector privado doctor Miguel Ángel Puente volvemos a hablar de la reforma laboral y no hay concreciones cómo enfrentar estas propuestas que se vienen hablando no aprobando en la asamblea muy buen día buenos días Miguel buenos días Gabriel un gusto poder compartir con ustedes esta entrevista y con toda la audiencia de esta prestigiosa emisora hemos mencionado en otras ocasiones y reitero que es indispensable que exista una reforma en materia laboral sin embargo lo ideal sería que exista una reforma integral un nuevo código del trabajo nuestro código del trabajo viene de mil novecientos treinta y ocho es un código que ha sido muy bien elaborado para esa época y tantos así que ha durado hasta ahora con varias reformas pero creo que es importante que la normativa laboral se ajuste a la realidad contractual o la realidad del del de la oferta laboral en la actualidad es decir por ejemplo obviamente vemos como a partir de la pandemia las relaciones de carácter laboral han cambiado drásticamente si bien es cierto antes de la pandemia ya existía a nivel de un acuerdo ministerial el tema relacionado al teletrabajo y ahora ya está en una disposición de carácter legal pero era una norma que casi no tenía mucha eh acogida obviamente hoy hemos nos hemos dado cuenta que el teletrabajo de una opción el tema de el 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 trabajo virtual en distintas locaciones lo que se llama como justamente la migración esta migración laboral o los o los nómadas laborales que pueden efectivamente prestar sus servicios de cualquier parte el tema de la flexibilidad de los horarios y cosas por el estilo es decir obviamente y las tecnologías hoy estamos igualmente últimamente se ha comenzado a hablar sobre la la gran influencia de la inteligencia artificial y este tema de la inteligencia artificial igualmente genera unos retos de materia laboral porque porque muchas de las actividades tradicionales o cierto tipo de actividades van a poder en el corto plazo ser reemplazadas justamente por robots por inteligencia artificial y de eso no se dice absolutamente nada entonces creo que estamos con estas reformas como las que plantea cuatro proyectos de ley que se han unificado en este informe para primer debate de la comisión de derechos de los trabajadores se está hablando de lo mismo se está haciendo parches sobre parches y realmente no se está topando de fondo los temas que en realidad atañen y que lo que se esperaría es que puedan ser un mecanismo que permita generar la posibilidad de nuevas fuentes de trabajo también hemos dicho las leyes per se no generan empleo no es que mañana tenemos un nuevo código de trabajo y toda la gente es contratada no pero esto es como un eslabón de una cadena que en la medida en que los eslabones son los adecuados la cadena cumple sus propósitos y el propósito creo que fundamental todos debemos tener como prioridad es la generación de empleos para quienes hoy no tienen empleo entonces yo creo realmente que lo ideal sería tener un nuevo código del trabajo lamentablemente las condiciones políticas del país las presiones partidistas la falta incluso muchas veces de liderazgo del propio gobierno o la falta de establecer los puentes adecuados con las otras bancadas inclusive de oposición lo que han hecho es casi obstaculizar o hacer nula la posibilidad de que tengamos en este gobierno durante lo que falta de este gobierno lo que tenga que lo que dure el gobierno un nuevo código del trabajo porque existe una atomización y una polarización muy grande entre las distintas fuerzas políticas sin embargo ya analizaremos a lo largo de esta entrevista algunos temas puntuales que plantea esta reforma pero reitero creo que no están topando los temas de fondo creo que no se está tratando los temas que pueden ser realmente de interés para poder ser una opción de apoyar a la generación de nuevo empleo y más bien creo que se está cayendo en ciertos aspectos de los de la reforma que está planteando en algo que yo llamo el populismo legislativo es decir a través de la asamblea se pretende ofrecer el oro y el moro y luego justamente y sin sin los los verdaderos análisis técnicos sin los análisis adecuados para poder efectivamente determinar cuál va a ser el costo de estas reformas porque toda reforma en materia laboral como en otras materias tiene naturalmente un costo tiene unos beneficios y eso hay que medirlo y creo que lastimosamente por el nivel de la asamblea que en este momento tenemos creo que eso está muy lejos de tenerse un análisis de carácter técnico de carácter legal adecuado y simplemente lo que está es ofreciendo ciertos temas como por ejemplo lo que usted bien mencionó Miguel el tema de ampliar las vacaciones de 15 a 30 días la pregunta que hago y dejo planteada la pregunta para que podamos discutir es habrá hecho la asamblea nacional o la comisión en este caso o los proponentes de los proyectos de ley la comisión de derechos de los trabajadores habrá hecho un análisis de cuánto es el impacto económico de que una empresa que tiene 10 trabajadores y que tienen 15 días de vacaciones al año ahora van a tener 30 días de vacaciones el costo de reemplazar o porque posiblemente haya que contratar a personas y es imaginemos una pequeña una una micro industria en la que cada uno tiene una función o tiene determinadas actividades y se va 30 días de vacaciones vamos a tener que contratar o un reemplazo posiblemente un contrato eventual se ha hecho el análisis cuánto representa eso precisamente en la economía nacional y el argumento de que se tiene que homologar porque en el sector público las vacaciones son de 30 días es un argumento que carece justamente de sustancia porque la claridad es que o la realidad es que un un servidor público que está sujeto a la LOSEP que es un funcionario del sector público comparado con un trabajador del sector privado que está sujeto al código de trabajo existen varias diferencias sino por ejemplo podríamos decir por ejemplo el servidor público no recibe el pago de la bonificación por desahucio o el despido intempestivo establecido en artículo 185 188 homologuemos entonces eso paguémosles también el despido y el desahucio obviamente no podemos homologar porque la naturaleza contractual es distinta entonces no se trata de homologar por homologar hay que entender la naturaleza contractual o por ejemplo entonces pensemos qué tal si quitamos la del pago de las utilidades a los trabajadores del del código del trabajo porque en el sector público no se paga utilidades absurdo sería plantear algo así entonces como absurdo se es bajo el único argumento de que homologuemos los 30 días de vacaciones subir de 15 a 30 o a lo que fuera sin un análisis técnico es decir yo lo único que pido es que hay un análisis técnico que realmente valore los impactos y que valore nosotros tenemos un tema importantísimo que tenemos que entender y es la productividad y la productividad reitero los derechos adquiridos trabajos hay que sostenerlos hay que mantenerlos hay que defenderlos no se trata de ninguna manera de precarizar relaciones laborales pero tampoco se trata de ofrecer bajo este populismo legislativo cosas sin ningún sustento bien hablaremos más adelante doctor miguel ángel puente sobre los temas de fondo de lo que debería ser una reforma partiendo incluso ojalá en su momento un nuevo una reforma integral con un nuevo código del trabajo pero eso dista mucho dadas las condiciones políticas que hay en el ecuador bienvenido al doctor gabriel recalde director del centro de estudios de la política laboral como ve esta reforma laboral que de nuevo se pone a debatir analizar en el escenario de la asamblea nacional muy buen día doctor recalde muy buenos días eh miguel igual miguel un saludo muy fraterno igual a a todos los radioescuchas un respeto muy muy grande a todos eh eh bueno hemos analizado eh pormenorizadamente no lo planteado por la por la comisión el trabajo que se está elaborando y hay varios aspectos que hay que considerar y analizar justamente por un lado por ejemplo hace una descripción de el tema de principios ¿No? Incluye la categoría del trabajo digno con una serie de definiciones que están en el marco de lo que impulsa o pone como elementos de estándares de la organización internacional del trabajo elemento que no estaba o no está exactamente hoy en el código del trabajo o sus reformas y entre esas también en sus principios eh incluye de manera un tanto innovadora por ejemplo principios como la progresividad la no regresividad y también el principio de eh de solidaridad eh principio de primacía de la realidad esos principios por ejemplo de alguna forma tratan de hacer una innovación dentro del derecho laboral sin embargo eh la redacción podría estar mucho más eh enfocada a los elementos propios del derecho eh laboral ecuatoriano si falta un un esfuerzo mayor de precisión tomando en consideración que proyectos adicionales de parecidos a los del mismo del FUT y de otras organizaciones y de otras iniciativas legislativas que ya constaban dentro de la comisión y del debate legislativo pudieran estar perfeccionadas y los efectos como decía Miguel que son muy importantes en la relación laboral es decir la progresividad del hecho de que los derechos siempre serán de manera progresiva avanzando y que deberán ser tomados en cuenta al en el momento de realizar las relaciones contractuales y el de el de primacía de la realidad que también es innovador que está dentro de la doctrina pero que no se ha aterrizado en una normativa eh hasta ese punto lo que podríamos observar es una posibilidad de avance dentro del derecho laboral esa iniciativa de incluirle al trabajo digno como una una innovadora forma de verlo también en la la parte dogmática el código y de estos principios sin embargo hay que verlo con una concatenación total al proyecto eh de de reforma que ahí se desarticula un poco porque pone estos principios pero no hace innovaciones en las modalidades y en el articular si le como una un quiebre ahí en el proyecto menciona los estos estos principios que de alguna forma si son avances en marcos de derechos pero cuando aterriza en las modalidades o elementos como por ejemplo que son también de debate como los ha puesto Miguel es el hecho de el contrato individual de trabajo porque reitera el hecho del contrato indefinido y no toda no destraba el problema que tenemos con la ley de justicia laboral y la ley de promoción del empleo y la ley humanitaria en relación al contrato a plazo fijo que en en este momento se encuentra si no es por por decirlo de otra forma en controversia ¿No? Y que ha trabado la contratación sin retroceder derechos pero sí tratando de homologar y de dar una línea clara de cuál podría ser la contratación en el Ecuador ese ese problema en el artículo catorce el código del trabajo este proyecto no no lo resuelve más bien lo que hace es reafirmar el tema del indefinido e incluir ahí en tanto en la parte contractual y después un poco en las modalidades algunas modalidades sí que responden a la realidad el tema turístico el tema del deporte pero se olvida de las más problemáticas por ejemplo el tema de plataformas el tema que también se ha debatido aquí en otros lugares de espacios de análisis laboral es el tema del autónomo del semi autónomo figuras realmente que incluso dan más cuenta de los principios del de que hacía referencia sobre el tema de trabajo digno o de primacía de la realidad entonces ahí habría una concatenación más un más unificada luego después del proyecto sí es destacable esto del de la de las vacaciones de alguna forma desarticulada porque hay que recordar que un cambio en el artículo sesenta y nueve es a lo que se refiere el tema de vacaciones tiene un impacto en el cálculo de las horas tiene un impacto en el cálculo de remuneraciones no se trata solamente del tema del derecho al ocio y el tema de poder tener una una un parámetro de descanso que sí como decía muy bien miguel hace una suerte de comparación pero esa suerte de comparación hay que tener mucho cuidado porque no solamente se trata del descanso sino que un cambio del artículo sesenta y nueve o el artículo cincuenta y cuatro que están relacionados me refiero al de semana integral entre otros implicaría un un cambio sobre los costos y eso como muy bien todos los que estamos aquí en este debate conocemos tiene también unas variaciones en el ámbito tributario entonces no es cualquier cambio este que se está presentando finalmente en esta parte de la intervención podría mencionar que si recoge las últimas reformas y aprobadas en la asamblea nacional aprobadas me refiero de la ley orgánica de garantías individuales y colectivas en las que por ejemplo se puso un parámetro sobre la división de la jornada en la que el descanso de de entre las cuatro primeras horas y las otras cuatro primeras horas de la de una jornada laboral sea de treinta minutos a dos horas del descanso no porque el código de trabajo decía hasta dos horas pero no ponía un piso ese tipo de cosas si las recoge pero en el artículo de funciones de confianza no recoge la reforma actual entonces ahí en la que dice que las funciones de confianza se determinarán en base a una decisión ya judicial jurisdiccional entonces hay una desconexión de tiempos y de acoplar las reformas finalmente quisiera mencionar que el proyecto tiene estas buenas iniciativas si se quiere desde el lado de los principios pero cuando aterriza ya en los temas puntuales que son los críticos hay una desarticulación y olvida algunas cosas que son las que necesita el país que son en definitiva cambios sobre el tema de contratación individual que desde nuestro punto de vista es fundamental y no adopta e integra modalidades que hoy le está pidiendo la economía a la sociedad no sólo en el ecuador no sino en muchas partes del mundo por ello cree doctor gabriel recalde que debiera articularse una reforma integral para que no sea estos temas puntuales como las vacaciones el aumento de quince a treinta días usted decía una desarticulación al proyecto que no aborde los temas de fondo que es lo que quiere el país sin entender el código laboral lo que quiere es sin llegar a llamar lo que casi es una mala palabra en el ecuador la flexibilización laboral sino medidas que permitan fomentar por un lado la generación de fuentes de empleo y otorgar seguridad a quienes generan fuentes de empleo como como articular esto doctor recalde bueno nosotros hemos sostenido ya algún tiempo que por ejemplo el tema del cambio del del contrato individual del trabajo y específicamente entre otros artículos perdón miguel por citarlo así del artículo catorce puede dar una cierta apertura y como usted lo menciona una palabra que puede ser mala en ámbitos tal vez de derechos o de posiciones políticas pero sí de alguna flexibilidad porque además le traería coherencia le traería una racionalidad a las reformas porque como he citado hay varias reformas la gente tal vez no conozca puntualmente cuáles son las leyes específicas que están alrededor de este tema pero lo que sí produce es una incertidumbre una confusión entonces bien podría en este momento aceptarse que existe el contrato indefinido si los empleadores quieren contratarlo así pero también tener la posibilidad de tener un fijo una contratación fija por tiempos para que pueda también irse midiendo la capacidad de las empresas y ahí ir adaptando incluso porcentajes de ahí podríamos se han dibujado y y Miguel también conoce mucho sobre este aspecto muchas posibilidades para cada sector para cada modalidad con incentivos tributarios tratando incluso cerrar algunas brechas que hay en el tema laboral temas remunerativos temas de acceso al empleo entonces esas sí son realmente temas de fondo no lo vemos que desde esa perspectiva la propuesta prácticamente copia lo que dice hoy el código del trabajo y eso no facilita las cosas yo coincido mucho con el último comentario suyo Miguel porque no topa los temas de fondo tal vez se articula en algunos otros elementos que terminan siendo así como como se ha dicho de alguna forma como innovadores como populistas y es penoso porque pudiera traer consigo errores en cálculos en temas ya específicos de la contratación que a la hora de de la verdad terminan siendo complicados para el acceso al 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 a un trabajo a un trabajo digno que es el que está recogiendo en el proyecto para elevarlo de manera doctrinaria doctor Miguel Ángel Puente usted decía faltan temas de fondo cuáles serían puntualmente los temas de fondo que debiera abordarse una reforma laboral que permita fomentar la generación de fuentes de empleo uno de ellos sin lugar a dudas son modalidades contractuales no hablaba yo justamente de modalidades contractuales de distintos sectores la facilitación para que se puedan contratar a en determinados sectores por plazos menores y no porque necesariamente sea el contrato por tiempo indefinido como la propuesta establece ya la ley de apoyo humanitario estableció una modalidad excepcional que se llama el contrato especial emergente que permite efectivamente una contratación de un año y renovable hasta por un segundo año volviendo la figura similar a lo que antes se tenía con el 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 contrato individual de trabajo a plazo fijo sin embargo pensar que la modalidad contractual única o estándar sea el contrato por tiempo indefinido no ayuda justamente a este objetivo que yo creo que toda reforma o todos los temas que se topen en la reforma laboral o en cualquier reforma laboral deben estar orientados básicamente a primero mantener y precautelar los derechos de adquirido de los trabajadores pero lo segundo y sobre todo es a generar las posibilidades o la opción de que se generen más fuentes de trabajo no y para generar fuentes de trabajo hay que existir aquí justamente lo que usted bien mencionaba miguel y también lo mencionó gabriel es el tema de la flexibilización esto que tal vez desde un punto de vista político esta palabra sea distorsionado y se ha considerado casi como una expresión inadecuada pero quiero hacer referencia que la propia organización internacional de trabajo la propia oite hace un llamado a los distintos gobiernos para que justamente flexibilicen sus normativas laborales como un mecanismo que permita después de la pandemia recuperar las plazas de trabajo que se perdieron como consecuencia de la pandemia entonces esto no es un tema no es un postulado de una posición política no es un postulado necesariamente liberal es un postulado técnico que hace la propia organización internacional de trabajo como un llamado un exhorto a los distintos gobiernos y por qué porque aquí existe una una ecuación que se ha demostrado a lo largo del tiempo y es que a mayor flexibilidad laboral mayores probabilidades reitero no quiere decir que necesariamente van a obtener trabajo quienes no tienen pero mayores probabilidades de acceder a un trabajo y de manera inversa a mayor rigidez laboral menores probabilidades porque existe un menor incentivo la humanidad las personas las empresas los empleadores los trabajadores se mueven justamente por motivaciones y justamente una legislación laboral rígida desincentiva desmotiva justamente la posibilidad de esta contratación entonces yo creo que uno de los temas que debe abordar una propuesta seria de reforma laboral integral debería ser justamente las modalidades de contrato de trabajo es decir a que estas modalidades se ajusten a la realidad de estos tiempos dos que exista la posibilidad de 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 tener una flexibilidad respecto a los horarios de trabajo y los horarios de contratación respetando obviamente los máximos y las jornadas establecidas por la propia organización internacional de trabajo y dentro de estos estándares también otro de los temas que creo que es importante discutir que obviamente bajo las condiciones actuales no se lo va a hacer y estoy seguro que no se lo va a hacer pero hay que entrar a discutir otros temas de fondo o como por ejemplo el tema de la jubilación patronal no la jubilación patronal es un beneficio que efectivamente está consagrado es un derecho adquirido pero que en un momento determinado puede constituirse una distorsión en la región no existe ningún otro país que tenga una doble jubilación la jubilación por la que se aporta tanto el empleador como el trabajador a través de la seguridad social y recibe una jubilación y una jubilación igual a cargo exclusivamente del empleador y esto lejos de generar una garantía y estabilidad lo que hace es establece casi un techo de la relación laboral que es justamente por temas económicos en el tema justamente de los antes de los 20 años que normalmente se desvinculan o se terminan las relaciones laborales entonces lejos de cumplir uno de los postulados que es de la estabilidad laboral que es el que se pretende con el contrato por tiempo indefinido por ejemplo una figura anacrónica como la de la jubilación patronal lo que hace es desvirtúa y genera una un desincentivo justamente para esa estabilidad laboral entonces yo creo que esos son los temas perdón de fondo que se deben topar igualmente otro de los temas que no es parte de la reforma laboral pero que igualmente insistimos que debe haber un en su momento adecuado cuando existan las condiciones políticas políticas adecuadas es una reforma sobre la seguridad social es decir estos son los temas sensibles son los temas que tienen una incidencia en el largo plazo pero lastimosamente nuestros políticos no piensan en largo plazo sino piensan en la próxima elección y por esa razón reitero se cae en este populismo legislativo pero yo creo que reitero hay que insistir en una reforma que genere las condiciones adecuadas para que quienes no tienen empleo puedan acceder a un empleo doctor miguel ángel puente cuando usted señalaba que la oit la organización internacional del trabajo ha llamado a flexibilizar a los gobiernos cómo hacer entender al a los tres sectores de manera tripartita decir al gobierno empleadores y trabajadores la necesidad de flexibilizar y usted también ha citado el tema de la jubilación patronal en la práctica en la práctica que está sucediendo un trabajador llega a los diecinueve años y para evitar que comience a hacerse la reserva matemática simplemente se lo saca del puesto que es peor que pierde el empleo o que simplemente cambie la modalidad de ahorro como usted decía poniendo las dos partes que le va a dar más certeza al trabajador de tomar su dinero que incluso se puede hacer el cálculo para determinar cuando salga cuánto ha ahorrado por ese camino doctor puente sí o sea yo creo que estos son los temas sensibles que muchas veces en la legislatura se prefieren no abordar se prefieren no topar porque obviamente son temas sensibles delicados pero yo creo que lo importante de una legislatura responsable es que se abra el debate si no no quiero decir que se elimine la la jubilación patronal no que se abra el debate cuáles son las opciones vale mantenerla vale eliminarla vale reformarla para quienes cabe la reforma y obviamente aquí un un presupuesto básico de derecho es que obviamente cualquier reforma tiene un efecto hacia lo venidero de ninguna manera de manera de forma retroativa entonces yo creo que lo importante es que estos temas se pongan en la mesa de discusión y en esa mesa de discusión como bien decía Miguel tienen que participar las partes involucradas quienes son las dos de manera directa empleador y trabajador empleadores y trabajadores pero también un tercero que es el estado que es justamente el gobierno quien tiene que establecer la política pública en materia laboral y quien tiene que garantizar justamente el cumplimiento de esa política pública quien tiene que exigir su cumplimiento y quien tiene que dar las facilidades adecuadas para que se cumpla porque de nada sirve una reforma que lo que genere es una letra muerta que el día de mañana se establezcan mecanismos de manera inadecuada para poder no cumplir las disposiciones legales establecidas y por esas razones que yo insisto que es importante que el legislativo y el gobierno también porque tampoco es un tema solamente legislativo hay que decirlo claramente el gobierno también debe hacer una propuesta poner sobre la mesa de discusión tal vez por las condiciones políticas de este momento reitero no vamos no existen las condiciones para tener un nuevo código del trabajo pero si hablemos de temas es decir el gobierno el ministerio de trabajo debería proponer a la discusión empleadores trabajadores la academia los distintos gremios para poder efectivamente en un consenso en una discusión amplia poder aportar criterios reitero no se trata de decir eliminemos la jubilación patronal por eliminarla no se vale eliminarla vale mantenerla vale reformarla cuánto es el impacto reitero hay que algo que yo creo que es importante y es una de las grandes falencias de nuestras leyes y porque es que existen leyes que luego se reforman una y otra vez eliminan se derogan pues se vuelven a establecer porque porque no tienen un sustento técnico en la gran mayoría otras se las hace de manera adecuada pero tengo una experiencia personal en materia profesional y quiero comentarles en alguna ocasión representando yo a un sector determinado de la industria que tenía una o que tiene una jubilación especial que reduce el tiempo de 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 las del número de aportaciones para acceder a esta jubilación había una discusión sobre el monto de esa jubilación y se estableció esta esta discusión nació justamente cuando hubo el cambio de 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 sucres a dólares y desde ahí quedó un vacío legal un posible vacío legal sobre el monto de la aportación y entonces discutíamos en su momento con determinados asambleístas de la comisión de derechos de los trabajadores de ese entonces y ellos decían vea proponga o sea negociemos cuánto quieren o sea y yo les decía no se trata de proponer que sean 10 20 o 30 dólares no el tema es que hay que verlo técnicamente yo decía porque no hacemos o lo lógico o lo adecuado sería que se haga un estudio actuarial para que el estudio actuarial refleje cuánto es lo que realmente se requiere para financiar esa jubilación especial pero no entrar justamente en un en un en una negociación y la respuesta de los legisladores era no no es que eso nos va a tomar mucho tiempo y tenemos un compromiso con nuestros electores y ya les ofrecimos que íbamos efectivamente a reformar este tema así que negociemos propónganos y negociemos no quiere y reitero eso es una irresponsabilidad porque es así como se se hacen las leyes de manera irresponsable sin un análisis técnico sin ver si la prestación va a estar o no debidamente financiada como la propia constitución establece en este caso una jubilación a cargo de la seguridad social entonces este es el reitero este término que creo que es importante considerarlo es este populismo legislativo que lo que hace lejos de darnos leyes que aporten a la solución de la gran mayoría y en este caso puntualmente de quienes no tienen empleo lo que hacen es adornan o es una melodía que 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 gusta a ciertas personas pero que no necesariamente es algo que o se pueda cumplir o que tenga un sustento adecuado y por lo tanto no va no se va a preservar en el tiempo doctor gabriel recalde cómo lograr decía el doctor miguel ángel puente que haya esto que no se quiere a veces procesar la palabra flexibilización laboral si la oit ha llamado a flexibilizar a los gobiernos porque de manera tripartita los tres sectores los directamente involucrados empleadores y trabajadores abordan el tema y por cierto quien emana las políticas laborales es es el gobierno el estado cómo lograr armonizar esto porque no hay manera de superar y esto se queda en la oposición radical de no a la flexibilización efectivamente el convenio ciento cuarenta y cuatro respecto al diálogo tripartito convenio fundamental ratificado por el estado ecuatoriano incluye estos mecanismos para que puedan solventarse y traducirse los los diálogos tripartitos y bipartitos así como se hace referencia a una experiencia por parte de miguel del sector privado yo también podría compartir una que puede dar cuenta de esa pregunta que hace que se hace referencia ahora es sobre el tema del seguro de desempleo en el seguro de desempleo se abordó en el año anterior la posibilidad de introducir una reforma para que pueda ser más ágil la aceptación o la entrega del seguro de desempleo a las personas dada la precarización laboral y las condiciones económicas adversas el punto no es ese el punto era que ahí también hubo una plataforma un espacio para hacer el el famoso diálogo tripartito bipartito y tripartito y no se pudo ir concretando se avanzó se pudo visibilizar el encuentro de los sectores sus posturas técnicas políticas sus preocupaciones pero hace falta muchísima más voluntad por parte de los actores también y también el el estado ecuatoriano debe acompañar mucho más a los dos sectores porque la función del estado en ese sentido es tomar una tomar un partido tomar una 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 postura dependiendo de la ideología y los puntos de vista que tenga respecto a la reforma y a la política laboral pero también acompañarles a los dos sectores para que puedan tener unos espacios de encuentro adecuados y ahí está la construcción de la política laboral y la política económica y social porque recordemos que una reforma laboral cualquiera de estas de las que estamos hablando tienen impactos directos e indirectos en muchos sectores y muchos en muchas aristas entonces el acompañamiento por parte del estado no ha estado tan presente no digo que no ha existido porque al formar parte de esta consultoría por ejemplo que pongo como como ensayo como como ejemplo si estuvo el estado presente no voy a decir lo que no pero si hace falta un mayor una mayor asistencia también de la organización internacional y la voluntad de los trabajadores y los empleadores para lograr consensos en varias ocasiones dentro del centro por ejemplo hemos podido y con miguel también hemos conversado la posibilidad de hacer un un encuentro entre sectores un encuentro entre los entre los actores para poder motivar puntos en común por ejemplo lo que hablamos ahorita de la jubilación patronal ya ha existido varias veces por ejemplo propuestas como las que usted mencionaba don miguel el hecho de que hasta los diecinueve años para universalizar una de las formas de cambiar el esquema de la jubilación patronal sería por ejemplo establecer un porcentaje para que todos los trabajadores reciban de manera prorrateada y después en conjunto y que pueda de alguna forma reconfigurar la jubilación patronal y ampliarla y universalizarlo de hecho estaba eso pensado en la ley de justicia laboral pero mire que por ejemplo con el cambio del pago del desahucio de alguna forma eso no es igual porque la jubilación patronal está ahí todavía y como bien se ha mencionado es un derecho adquirido cuando se cumplen las condiciones obviamente pero en el cambio del desahucio el desahucio cambió porque el desahucio hoy se da en en la terminación de la relación laboral cuando la hace el trabajador y y por el cambio del concepto del contrato a plazo fijo que es el elemento como reitero que ha hecho un candado en la contratación que adicional a los problemas de los costos le ha traído ambigüedad en la contratación por la por el cambio que implicó el el tema del contrato a plazo fijo al al indefinido yo no estoy en contra de que se conserve los derechos y se ve de una manera más amplia y se perpetua en los mismos para poderle dar estabilidad justamente a todos los trabajadores pero si sería un poco absurdo creer que es la única forma en la que puede haber contratación miren en en el ámbito constitucional tenemos todavía una prohibición de contratación por horas y recordarán ustedes que hubo un momento en el que el ex ministro uno del actual ministro de finanzas ponía la posibilidad de que en reforma constitucional se pueda ir haciendo un cambio para ampliar los derechos en el caso del contrato por horas incluso en la misma legislatura hubo un proyecto para que pueda utilizarse el contrato por horas pero ampliando a todos los derechos porque la constitución prohíbe el contrato por horas pero por sus condiciones al menos de ser a la lectura de ese proyecto porque reduce porque cercena derechos pero si los llegara a ampliar y que eso era lo concomitante con la análisis que hacía el ministro de economía que nos parecía sensato era una alternativa muy válida que da respuesta a una dinámica económica actual no entonces esos elementos técnicos son muy muy importantes ponerlos en en el debate como se ha señalado y comprometerles a los actores a hablar de los temas más que de política y con ese acompañamiento adecuado en el diálogo si es posible hacerlo hemos estado en varios espacios entiendo también miguel en varios espacios y si se ha coincidido pero a veces rebasa la política y y quedan de lado estas reformas técnicas que incluso en muchas ocasiones no tiene que ver con con retroceso de derechos sino con coherencia normativa lo cual lamentablemente el proyecto de ley quiere hacer pero no lo logra por una falta de definición jurídica de precisión como tal y de abordar realmente retos que puedan traer nuevos horizontes del tema laboral para hacer lo que decía el gobierno nacional y con eso cierro de ampliar la frontera del empleo entonces sin embargo si era un poco como como crítico miguel el hecho de que se establezca un código paralelo para ampliar los derechos porque tenía también sus sus problemáticas constitucionales pero si estoy de acuerdo de que ampliar con mecanismos como el por horas o y ahí ya estamos topando temas también de fondo o el de la contratación como tal en los cuales ya están identificados los problemas de los artículos incluso precisos pudiera no hacer que el día de mañana exista muchísimo más empleo porque tiene que ver con la dinámica económica pero sí mejores condiciones bien muchas gracias por estas reflexiones a propósito del uno de mayo y las reformas laborales que se vienen hablando y ojalá recojo lo que aquí bien se ha dicho ojalá se piense en una reforma integral se deje ese discurso esa irresponsabilidad legislativa como bien se ha señalado sin análisis técnico sino con este populismo legislativo que no contribuye a la solución de los problemas estructurales muy en el ámbito laboral muy amable al doctor miguel ángel puente y al doctor gabriel recalde por su aporte a este debate y seguiremos hablando de esto porque un gusto muchas gracias igualmente un gusto un honor estar aquí muchas gracias igualmente un abrazo a todos hasta luego muy amables muy buen día buscando la verdad en la revista de opinión democracia siete cincuenta y nueve minutos en el territorio continental ecuatoriano vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar un tema en coyuntura este sábado está previsto la elección interna de sus dirigentes en pachacuti el movimiento político que es el brazo político de la conalle la dirigencia indígena del ecuador dos invitados el doctor napoleon saltos y el doctor sebastián mantilla miguel ribadeneira en la revista de opinión democracia inicio de espacio promocional y publicitario aprendamos a cuidarnos mejor esta emisora presenta cultura del autocuidado muchas personas se preguntan qué es más seguro vivir en una casa o un departamento bueno las cifras oficiales señalan que de los robos a domicilios ocurridos en casas y edificios nueve de cada diez ocurre